Bueno, en amarillo yo un poco jugué a hacer la dirección de fotografía, pues hacía mucho tiempo que no la hacía y de alguna manera, Ado, por esa libertad creativa que todos tenemos y que particularmente en amarillo se concreta, pude trabajar haciendo la dirección de fotografía junto a Ado. Eso fue bueno porque me dio primero la mirada, que es diferente, yo tengo muchas canas, y es la mirada diferente de Ado, que es más joven y esa mirada es buena. Y así pudimos complementar dos miradas, la mirada de Ado desde mucho tiempo haciendo cine y la mirada de Ado. Y la película va a ser muy, pero muy amarilla. ¿Cómo es amarillo? Bueno, primero, hay un símil muy importante. La gente que busca oro, o los mineros, dicen, aquí hay oro, y se meten y buscan el oro. El oro es amarillo también, tienen un símil con el amarillo. Esta película puede ser una mina de oro, puede ser una mina de oro porque hay todo un conjunto de gente creativa y un equipo que se armó partiendo de la mirada de Ado, del director, para hacer un largometraje en el cual yo particularmente, por algunas escenas y por algunas locuras, digamos creativas, para no decir locuras, locuras, va a ser una película interesante. El rodaje en amarillo fue, primero, una aventura creativa, que es lo más importante decir, y después que alrededor del rodaje se unió un grupo de personas que de alguna manera todos ayudamos a que el producto saliera, a que el producto saliera a lo mejor, a que el sueño o la imaginación de Ado o Santana se convirtiera en una realidad, ¿no? Hubo momentos muy, pero muy bonitos, ¿no? Tanto con las actrices como con los actores, porque se les sacaba la esencia de la actuación y eso es importante en toda película. Ustedes lo van a ver en cine y dirán si yo tengo razón o no. No, lo que yo explicaba anteriormente, que es un problema de solapar miradas, que la mirada que tiene Ado, que es un director joven, y yo, que ya llevo muchos años en este oficio y tengo la mirada, digamos, educada, y Ado, que tiene una mirada educada, pero en otro sentido, esa unión de miradas, yo creo que es como lo más importante. Eso es un aprendizaje espiritual que no se siente, ¿no? Pero yo me sentí muy reconciliado conmigo mismo al comprender que estas dos imágenes se unían y de ahí salía un producto interesante.